Una pareja fue detenida en Vialet-Massé luego de dos allanamientos realizados en su domicilio donde se secuestraron armas, drogas y dinero. El viernes se lo detuvo al hombre de 56 años y el lunes a la mujer de 52 que había continuado con el negocio narco durante el fin de semana. El día viernes hizo un procedimiento en la localidad de Vialet-Massé, en la calle Tea, al 700 aproximadamente, donde se logró la prevención de un masculino mayor de edad, de 56 años de edad y el secuestro de 3 kilos y medio aproximadamente de cocaína, más elementos de corte, más 12.000 pesos, unas 4 armas de fuego y demás elementos relacionados a la actividad ilícita que se estaba efectuando en el lugar. El procedimiento terminó a primeras horas del día sábado. Bueno, el personal policial de la dirección drogas de la delegación Punilla detecta durante el día sábado y durante el día domingo que la actividad delictiva en el lugar no habría cesado, no habría cesado. Consecuentemente solicitamos una orden de ordenamiento para el día lunes. De esta forma el día lunes a primera hora ingresamos a la vivienda donde se encontraba la esposa del aprehendido ya el día viernes y bueno, para sorpresa nuestra nos damos con que el secuestro de 1.700 kilos de cocaína nuevamente, la suma de 8.000 pesos y demás elementos que el día viernes no se encontraban, como ser una balanza de precisión y 4 teléfonos celulares. Consecuentemente a este nuevo resultado del procedimiento, la doctora Alejandra Gilman, de la Fiscalía de la Instrucción de Cosquín, dispuso la detención en esta ocasión de la esposa, una femenina de 52 años de edad. Y bueno, los elementos que se secuestraron en la oportunidad dan a entender que más allá de la tenencia, de la sustancia, ellos hacían el fraccionamiento y la venta.